En esta lección vamos a crear un pequeño algoritmo que nos va a poder definir una ruta en particular que el personaje va a estar siguiendo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con la parte de movimiento, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir una ruta en particular para el personaje. De tal manera que el personaje que nosotros tenemos siga siempre una ruta en la cual hemos definido diferentes puntos y se va a ir dirigiendo a esos puntos. Una vez que ha llegado al inicio, bueno, pues vuelve a repetir la ruta nuevamente. Esto también les va a servir cuando ustedes tengan un personaje y deseen que ese personaje siga cierto camino adentro del nivel hasta que algo suceda, como por ejemplo que vean al jugador o alguna otra cosa. Entonces, bueno, definen ese caminito, definen esa ruta que el personaje desea que siga adentro del nivel que ustedes estén creando. Muy bien, pues realmente el código va a ser muy sencillo y si comprendieron el código de la lección anterior, bueno, pues este se les va a hacer todavía mucho, mucho más fácil. Bueno, ¿qué les parece entonces si empezamos? Y para esto necesito que creen un nuevo script de C Sharp al cual le vamos a llamar ruta. Una vez que lo tengan, por favor denle doble clic y vamos a empezar a colocar el código. Muy bien, estamos ya aquí adentro de la clase de ruta, vamos a definir una propiedad que es la propiedad de velocidad de tipo flotante y bueno, pues vamos a colocarle el valor de 10, aunque ustedes pueden colocar el valor que deseen y es la velocidad con la cual se va a estar moviendo el personaje adentro de la ruta. Luego vamos a tener aquí una entera cantidad de pasos, ¿esto a qué se refiere? Bueno, pues vamos a considerar como que ir de un punto a otro que hemos definido en la ruta como si fuera un paso. Entonces la cantidad de puntos que nosotros vamos a definir en nuestra ruta va a ser igual a la cantidad de pasos. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a guardar los diferentes puntos que van a constituir esa ruta? Bueno, pues lo vamos a hacer por medio de una lista. Entonces creamos una lista de tipo vector3, estas son las coordenadas que vamos a ir guardando para cada uno de los pasos, pero eso es un vector3 y le vamos a poner de nombre ruta. Una vez que ya lo tenemos, bueno, pues entonces vamos a tener índice y vamos a tener otro vector3 que es objetivo. A partir de ahí vamos a estar en la cual vamos a definir la ruta que nos interesa. La ruta va a estar compuesta de una serie de coordenadas que son los puntos a los cuales debe de dirigirse el personaje. En este caso, bueno, pues yo he colocado 4 puntos. Entonces el primer punto, la primera coordenada a la cual se debe de dirigir mi personaje es menos 10, 0.69, 10. Luego la segunda es 0, 0.693, la tercera es 45, 0.69 menos 30 y la cuarta es menos 25, 0.69 menos 17. Si se están preguntando por qué todas mis 10 son 0.69, bueno, pues que esa es la altura que yo le he colocado a mi personaje. Pero desde luego ustedes pueden utilizar cualquier otro valor. Y esto no solamente sirve adentro de un plano, sino que también puede servir, bueno, cuando tenemos un terreno o si hay que moverse en el espacio en tres dimensiones. Entonces esto, bueno, también va a servir bastante bien. Simplemente cuando estamos sobre un terreno, pues hay que llevar a cabo algunas adecuaciones. Bueno, entonces mi ruta consta de cuatro lugares que hay que visitar. Inicializamos índice con 0 para que empecemos a dirigirnos a la primera locación. Luego tenemos objetivo es igual a ruta índice, ya que objetivo son las coordenadas hacia las cuales nosotros nos tenemos que dirigir. Entonces obviamente nuestro objetivo van a ser las primeras coordenadas que nosotros tenemos en ruta. Cantidad de pasos va a ser igual a la cantidad de elementos que nosotros encontramos adentro de nuestra lista ruta. Entonces la definición de la ruta es muy sencilla, pueden aumentar la cantidad de pasos o disminuirla, no importa. Y en update, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener un código clásico para dirigirnos hacia una locación, entonces no es nada, nada complicado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar si ya hemos llegado a ese punto. Y en este caso, bueno, pues vamos a tener cierto margen de holgura con relación a las coordenadas específicas. En este caso, yo estoy verificando que si la magnitud del vector que nosotros tenemos como la posición de nuestro personaje y a donde nos tenemos que dirigir es menor que 1, bueno, pues entonces vamos a considerar que ya llegamos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, estoy sacando un vector entre donde está mi personaje y cuál es mi objetivo. A este vector le obtengo la magnitud. Si esa magnitud es menor que 1, entonces considero que ya estoy lo suficientemente cerca para decir, ok, ya llegué a mi objetivo. No estoy colocando un igual, igual, no sé si es en una comparación de que sea exactamente la misma posición. ¿Por qué? Porque recuerden que la computadora trabaja con determinado grado de precisión cuando hacemos uso de valores de punto flotante. Entonces, muchas veces, o la gran mayoría de las veces va a ser muy difícil que tengamos el valor exacto. Por esto estoy dando esta holgura, aunque ustedes desde luego pueden modificar este valor si desean que sea todavía mucho más cercano. Bueno, entonces, digamos, si yo ya llegué a la posición que es mi objetivo, ¿qué es lo que hago? Incremento mi índice, ¿para qué? Para que mi nuevo objetivo sea la siguiente posición. Pero tenemos que cuidar que índice no sobrepase la cantidad de pasos. Entonces, si índice es mayor que igual a cantidad de pasos, bueno, colocamos índice igual a 0. ¿Para qué? Para que nuestro nuevo objetivo sea el inicio de la ruta. Esto quiere decir que ya llegamos al final de la ruta, entonces mi siguiente objetivo va a ser el inicio de la ruta y repito la ruta nuevamente. Colocamos objetivo es igual a ruta índice. Y luego, bueno, hacemos simplemente un look at a objetivo y un translate de vector punto forward por velocidad por time punto delta time. Bien, de esta manera vemos hacia dónde está el objetivo y hacia dónde estamos viendo, pues empezamos a avanzar a la velocidad que nosotros hemos indicado. Entonces, vean, el código fue sumamente fácil, el código fue muy, muy sencillo. Ya que lo tengan, no se les olvide salvar. Vamos de regreso a Unity. Y en Unity seleccionamos personaje y adicionamos el nuevo script que tenemos, que es el script de ruta. Si ustedes tienen otros scripts de movimiento colocados, por favor desactívenlos. Y nos vamos a quedar únicamente con el script de ruta. Entonces, ya lo tenemos, vamos a darle play y observamos como nuestro personaje, bueno, pues va a empezar a dirigirse a cada uno de los puntos que hemos nosotros colocado en la ruta. Aquí está, se está dirigiendo hacia el otro. Nuevamente, y una vez que finaliza la ruta, bueno, pues empieza de nuevo. Y siempre está siguiendo esta ruta. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta cuando ustedes decidan y haya una condición que lo saque de la ruta. Por ejemplo, que vean al jugador o que vea algún otro personaje o que se le acabe el combustible o cualquier otra cosa que ustedes pongan como una condición para que salga de la ruta. Entonces, pues con esto vamos a finalizar esta lección. Espero que les haya resultado útil y que realmente puedan aprovechar esto para sus propias aplicaciones y sus propios juegos. Si ustedes crean algo con lo que están aprendiendo en este curso, por favor, infórmenme, colóquenlo en los comentarios. Me gustaría ver videos de las cosas que ustedes están creando. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.